Con su permiso de la presidencia. La miscelánea penal ha sido pensada no para dotar de facultades y herramientas a juzgadores o ministerios públicos que les permita hacer mejor su trabajo y dar buenos resultados, ni para asegurar el respeto a las garantías y derechos humanos de los procesados. Proponemos una serie de reservas que limiten en alguna medida estos agravios en contra de la sociedad. Proponemos eliminar el inciso de fracción décimo octava del artículo 61 de la ley de amparo en virtud de que es inaceptable y contrario a los principios constitucionales que el amparo sea improcedente en contra de órdenes de aprehensión, medidas cautelares y autos de vinculación a proceso, ya que esto limita el derecho a la defensa de los imputados. Otro agravio en contra de los derechos humanos se encuentra en el artículo 92, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que la figura pesquisa que contempla dicho ordenamiento es contraria a los derechos humanos, ya que no se respeta el debido proceso, es decir, no se puede investigar a una persona para efectos penales con carácter fiscal sin que esta previamente sea notificada. Es por eso que proponemos que dicha fracción sea eliminada. En el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales de este dictamen, señala que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho del imputado. Sin embargo, este precepto no contempla los dos supuestos constitucionales en cuanto a que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo máximo que la ley fije para el delito y que en ningún caso podrá ser superior a dos años. Es decir, solo se contempla esta segunda hipótesis, pero no así la primera, razón por la cual resulta a todas las luces contradictoria del texto constitucional. Proponemos que se establezca estos dos supuestos constitucionales para darle armonía y uniformidad. En el mismo Código de Procedimientos Penales, en el artículo 174, propuesto en este dictamen, permite que la aprehensión del imputado por incumplimiento de las medidas cautelares, lo que no se inscribe dentro de un derecho penal garantista. En este sentido, vale la pena decir que es correcto que al imputado se le requiera comparecer o que se le arreste si no asiste a la audiencia respectiva. Sin embargo, resulta desproporcionado que se le aprenda sin que el juez haya oído las razones de su inasistencia. Por ello, proponemos que esto sea incluido en el dicho precepto. En el mismo ordenamiento, el artículo 256, señala que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad. Consideramos que este es el reino para la discrecionalidad y la corrupción y por ello proponemos que sea eliminado del cuerpo de dictamen que se está por aprobar. El artículo 303 faculta al Procurador a ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real de personas relacionadas con los hechos que se investigan sin autorización de un juez de control. Esto es una grave atribución que se antoja, será utilizada de manera indiscriminada y por ello proponemos que sea eliminado este párrafo del artículo en cuestión. Como puede observarse, estos artículos representan un agravio en contra de los derechos humanos, un ataque en contra de la libertad, pero lo más preocupante es que poco a poco se construyen eslabones para imponer un Estado autoritario. Es cuanto.